Este 29 de mayo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ana Atamaint, la consejera Estela Acero y el consejero José Cabrera recibieron a representantes de diferentes organizaciones y grupos sociales, quienes expresaron sus inquietudes respecto a la postergación en la entrega de credenciales a las autoridades electas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las autoridades electorales, en estricto apego a la norma y a la Constitución, dieron respuesta a las inquietudes planteadas. Para nosotros hubiese sido fácil proclamar los resultados definitivos y al día siguiente entregar las credenciales, pero habríamos estado vulnerando los derechos de los otros actores políticos que tienen derecho a las reclamaciones, a las impugnaciones y a las apelaciones. Hay que cumplir con el debido proceso. El 17 de mayo aquí se proclamó ya los resultados numéricos. Hay tiempos, 72 horas para las impugnaciones. Ya están en el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral en el marco de sus tiempos también se ha estado pronunciando. El día de ayer archivaron uno de los casos. Tienen otros casos por tratarlos y esos son los tiempos que hay que esperar. Nosotros no hemos actuado, no actuaremos ni vamos a actuar bajo presiones. Nosotros vamos a trabajar con la ley y la Constitución. No podemos saltarnos ningún artículo de nuestra Constitución, de nuestra ley. Tenemos que respetar los derechos de los ciudadanos que han perdido y que ponen sus impugnaciones. Pero también es nuestra preocupación los derechos de los ciudadanos que ganaron las elecciones y los derechos de los ciudadanos que votaron por esas personas. De esta manera, ratificamos que el CNE es una institución de puertas abiertas que garantiza el respeto a la voluntad ciudadana.